Hola, bienvenides a Mate News. Tras los anuncios de Sergio Massa del domingo, fueron llegando durante toda la semana los rechazos de distintos sectores, en especial de los gobernadores que en 12 provincias se niegan a pagar la suma fija, con lo que los trabajadores estatales de esas jurisdicciones van a tener que recurrir a métodos más tradicionales para conseguirla, como la suma Ouija. Misiones, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires confirmaron que no pueden pagar la suma fija de 60 mil pesos a sus empleados públicos. Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, La Ríoja, Río Negro y Santiago del Estero confirmaron que sí la pagarán y las demás provincias todavía no anunciaron lo que harán y municipios de la provincia de Buenos Aires esperan que baje la guita el gobernador Axel Kicillof, que ya dijo que algo va a inventar, ya analiza ir casa por casa a bebotearle a las señoras en compensación. Alberto Fernández también les cayó con todo el peso de su pulgar a los empresarios que se niegan a pagar la suma fija a sus empleados y dijo que todos estos años se la llevaron en pala, que tuvieron 16% de crecimiento y que ha llegado la hora de distribuir. Ojalá le hubieran dado cuerda a ese reloj en 2021. Por su parte, la ministra de trabajo, Kelly Olmos, anunció que las empresas que no paguen la suma fija serán multadas económicamente y que los trabajadores que sí la reciban tendrán imposibilitado comprar dólares porque quieren que el dinero vaya al consumo. Ya están gobernando en modo multiple choice y todas las respuestas son la C, consumo. Además, el gobierno congeló los precios del transporte hasta octubre y también el de la medicina prepaga para hogares cuyo ingreso no supere los 2 millones de pesos, que parece mucho, pero son dos cuotas mensuales de OSDE. Los dueños de las prepagas comunicaron que esto no resuelve sus problemas, que sus costos de insumos vienen aumentando y que con esta suspensión no podrán aumentar sueldos a médicos y profesionales de la salud, así que van a meter copagos o incluso recurrir a la justicia. Se avisen si necesitan ayuda, que la gente con lo que tiene que ir a la justicia para conseguir una medicación ya se la sabe Lunga. Se conoció finalmente el escrutinio definitivo y lo que nos deja es que al final Javier Milley perfora el piso de los 30 puntos y que la diferencia entre los tres candidatos es de menos de tres puntos, así que se confirma que la elección general se va a definir entre la Santísima Trinidad, la madre de la mano dura, el hijo de puta y el espíritu del FMI. Los números quedaron así. La Libertad Avanza obtuvo el 29,86%, juntos por el cambio de estrategia quedó con un 28% entre los votos de Bullrich y de Larreta, se acuerdan, el pelado, el de las sombrillas. Y Unión por la Patria obtuvo el 27,28% de los votos sumando a Massa y Grabois. Es que Arendti tiene un definitivo 3,7% y eso que todo este tiempo pensamos que había quedado en 4. Y el FIT sacó el 2,6%. Y teniendo en cuenta que en las PASO no fueron a votar 10 millones de personas, Sergio Massa estaría apelando a la técnica Lita de Lázari para sumar votos. Camine, señor, camine. Hubo un desayuno entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, no trascendió mucho de lo que hablaron, pero en teoría fue para que ella le llame un poco la atención por los guiños que le viene haciendo a Javier Milley. Fue medio, mirá que la candidata es junto por el cambio, hermano, soy yo. De todas formas, ya con lo que fue creciendo entre Macri y Milley, más que guiños, es mioquimia. Chistes para gente con tics. En su rearmado, Bullrich anunció que en caso de ser presidenta, su ministro de economía será Carlos Melconian y lo metió de lleno en la campaña, básicamente para que la cubra en lo que ella es más floja, digamos hablar de corrido. Hoy lo ungió en un acto en Córdoba en el que él, ni lento ni perezoso, le cayó con de todo a Milley y sin nombrarlo dijo que está prohibido fantasear con teorías que son imposibles de poner en práctica y aseguró que lo que viene en Argentina no es un salto al vacío, en todo caso será banshee jumping. Les quiero hablar de cosas importantes porque va a haber mucho en mate durante mañana y pasado. Mañana se cumple un año del atentado a Cristina, lo que nos agarró en vivo, ¿se acuerdan? Estábamos en mate live, no nos detuvimos hoy en el no tiene eso porque estamos preparando un especial que va a salir mañana al mediodía, una suerte de quién es quién en el atentado a Cristina que preparamos con muchísimo laburo junto a Agus y Dora. Así que mañana un vídeo extra a la una de la tarde sobre, bueno, el estado de situación en la causa del atentado contra la vicepresidenta. Antes de eso va a llegar Picnic Sideral, también en una edición especial que preparó Santi Martínez Cartier, que habla un poco del vínculo, del camino que se recorre entre el caldo de cultivo en las redes y el atentado contra Cristina. Así que casi que podemos hablar de un especial. mañana al newsletter de Santi se pueden suscribir completamente gratis en el link que está en la descripción de este vídeo. Picnic Sideral es la carta que manda Santi gratis cada viernes a quienes se suscriban. Por otro lado, mañana hay mate live. A mí no me gusta mucho decir el invitado porque después se te cae y quedaste pagando, pero es bastante importante. También hace un montón que la queremos invitar a Felia Fernández y se supone que mañana va a conversar con nosotras. Así que va a ser un día de muchos contenidos, de mucha actividad, de mucha actualidad y de mucha política en mate. Y si no conocen alguno de estos productos, si no conocen Picnic Sideral, si nunca vieron mate live o si quieren acceder a un vídeo extra que preparamos, se me suscriben al canal, están atentos mañana a la noche, se suscriben al newsletter de Santi. Y por supuesto, si quieren valorar este trabajo que como ven es muchísimo, contamos con sus morlacos, con sus vitualias, con el dinero, con la teca, la tarasca en somosmate.ar. El exdirector para el hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, que es el que estaba cuando le dieron el crédito a Mauricio Macri, calificó como un desastre al gobierno actual, defendió a Mauricio y dijo que aunque el acuerdo tuvo errores, todos estuvieron de acuerdo en que era sensato. Bueno, todo salvo el Congreso de la Nación, por el que no pasó ni el tipo que le ilustraba el escritorio a Christine Lagarde. Ante la pregunta de si no pensaron en la remota chance de que fuera imposible para nuestro país devolver 44 mil millones de dólares, afirmó que el 80% de los países no pagan las deudas, sino que las refinancian. Como diría Ravenna, también aceptó que era riesgoso, que requería un ajuste muy importante, que hubo algunos errores en la implementación y que por el resultado de las PASO, la guita tuvo que destinarse al control de capitales. Eso sí, se mostró completamente en contra de la propuesta de dolarización de mi ley. Es que si no tenés una moneda propia, el fondo no te puede obligar a devaluar. Después de la media sanción en diputados para la fatídica reforma de la ley de alquileres, ahora avanza en el Congreso otro proyecto de ley en paralelo para regular los alquileres temporarios, o sea Airbnb. El objetivo es crear un registro nacional de alquileres temporarios que estaría bajo la órbita del Ministerio de Turismo, con lo que Matías cerré Lamens. La idea es que las plataformas digitales que ofrezcan este servicio habiliten un campo para que el propietario informe su número de inscripción, y el que no lo hace se lo multa y se retira la unidad de la app. La discusión del proyecto tiene dos objetivos clave, limitar la cantidad de viviendas destinadas al alquiler temporario y desdolarizar el mercado. En Nueva York se acaba de aprobar una ley que prohíbe alquileres temporarios de menos de 30 días, salvo que el inquilino comparta la casa con el anfitrión. Digamos que lo que ahorras de dólares lo gastas en tapones para los oídos. Este domingo es el Balotage en Santa Fe y las fichas están en Maximiliano Pujaro de Cambiemos. Donde sí hay más dudas es en la Intendencia de Rosario, en la que se enfrentan Pablo Hapking de Juntos por el Cambio y Juan Monteverde, un militante peronista joven del mucho más progre Ciudad Futura. Además, los santafesinos elegirán 50 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 46 intendentes, 59 consejeros comunales y 305 comisionados comunales. Seguramente Amalia Granata renueve su banca. Dejaremos nuestros discos de Robbie Williams a media hasta en señal de luto. Desde hace unos días circula un audio de Lilia Lemoyne, candidata a diputada de La Libertad Avanza, que cobró más repercusión ahora que lo compartió Viviana Canosa en su programa, en el que Lemoyne le explica a un tal Ramiro cómo armar una falsa conversación sexual entre Cristina y Millet. Por lo menos lo que no tienen de propuesta económica, tampoco lo tienen de verosímil narrativo, digamos todo. En el audio Lemoyne le explica los detalles de cómo armar la operación. Que el tal Ramiro se ponga una foto de Cristina en su WhatsApp, que un amigo suyo se ponga una foto de Millet y se empiecen a mandar nudes sacadas de Google. Después profundizó y dijo que quizá la conversación tenía que ser de tres, Cristina, Millet y Moria Kazan. Pésima propuesta de opereta, pero excelente para enero en Carlos Paz. La futura diputada alegó que él estaba explicando a un militante cómo se construye una operación y que si él quería podía filtrar ese chat falso con el objetivo de ver hasta dónde llegaba, pero que para nada le estaba pidiendo que lo haga. Ya denle el premio a la peor defensa de la historia de las defensas, otra que el colorado Lusenhoff. Falleció Silvina Luna tras 80 días internada por sus fallas renales, producto de la mala praxis de Aníbal Lotoki, que en 2011 le inyectó metacrilato, una sustancia tóxica que su cuerpo absorbió y que hace dos semanas le costó también la vida a Mariano Caprarola por los mismos motivos. El metacrilato se usa habitualmente en medicina para la fabricación de prótesis óseas y dentales, pero su uso está prohibido en los músculos, que es donde lo inyectaba Lotoki, que recién hace cuatro meses fue imposibilitado de ejercer mientras permanece en libertad. A todos los que quisieron a Silvina, un abrazo enorme. Ayer en Gabón, una docena de militares derrocaron al presidente Ali Bongo tras desconocer las últimas elecciones que lo daban ganador. Él y su padre gobernaban desde 1967. Ese Nepo Baby ya no va a Jardín de Infantes. Se trata del séptimo golpe militar en África desde 2020, pero la particularidad es que Gabón no está en la reunión del Sahel, característica por la actividad de grupos yihadistas violentos. Sin embargo, el factor común parece ser el malestar social y un creciente sentimiento anti-Francia que nace de las muy pero muy buenas relaciones entre las familias gobernantes y su colonizador, que depende de los minerales y el petróleo de estos estados. El gobierno de los Bongo brindaba concesiones premium a compañías francesas para la explotación de los recursos en su territorio. Además, actualmente hay 400 militares franceses en una operación de entrenamiento militar en territorio gabonés. Jair Bolsonaro y su esposa Michelle se negaron a declarar en el interrogatorio de la Policía Federal de Brasilia, que los investiga por el supuesto contrabando y desvío de joyas regaladas por los mandatarios de Bahrein y Arabia Saudita durante su presidencia. Aunque las joyas técnicamente eran del Estado Brasilero, Bolsonaro y su señora las tomaron como un regalo personal. No las declararon al ingresar al país y hasta vendieron algunas en Estados Unidos, que ya no se pueden ubicar. Aunque quien te dice, las tienen que buscar en el Ley Bajoyas de acá de Microcentro. Vamos con lo último ya mismo. La Policía Federal secuestró más de 120 termos y 110 mates falsificados de la reconocida marca Stanley, a los que rápidamente bautizaron como Stan Sin Ley. La aduana, mucho de decomisos hoy, la aduana secuestró 17 mil dólares que estaban escondidos, atención, en Biblias, con destino a Estados Unidos. Al final era verdad lo de Dios te da, Dios te quita. Por último, Boca eliminó a Racing en la Copa Libertadores y pasó a las semifinales. Lo hizo otra vez con una definición por penales, al igual que fue, como me apunta Facundo, en los octavos y, según dice él, en toda su historia. Con lo que Boca ya acumula más victorias penales que Fernando Burlando. Antes de despedirme, les quiero decir una cosa más que pasa este fin de semana, que es que el sábado, por supuesto, como siempre, hay un nuevo capítulo de Pasados de Rosca, el podcast que hacemos aquí en Mate, Camino a las Elecciones, con un recorrido por lo que dejó la semana electoral, alguna que otra reflexión y, por supuesto, perfil de candidato esta semana le toca a Miriam Bregman, alguien muy querido por el público de Mate y por esta servidora. Así que Facu está preparando su perfil para publicarlo el sábado. El podcast lo escuchan en Spotify. También en la descripción de este video está el link para seguirnos en Spotify y cada sábado escuchar Pasados de Rosca. El sábado o el día que quiera, pero bueno, es de actualidad, conviene escucharlo más o menos el fin de semana que sale. También es un laburazo de Mate. Así que, con tanto laburo que les hemos contado que estamos preparando para los próximos días, no queda más que dar el crédito y el mérito a mis compañeros, a Santiago Martínez Cartier, Facundo Díaz, Agustina Colombo, Violeta Weber, Dora Yoch. Yo soy Ivana Sherman. Nos vemos en toda la sucesión de acontecimientos que va a haber en Mate los próximos días. Y si no, ya saben, aquí el lunes en Mate News. ¡Chao! Somos Mate, te informamos, nos reímos, nos pensamos. Somos Mate, un noticioso, autogestivo y muy gracioso.